S.B.S. y esta vez cantando para los mexicanos Pero que bonito y sabroso baila el mambo las peñanas Mueven las pechuras y los hombros más lindos que las peñanas Pero que bonito y sabroso baila el mambo las peñanas Mueven las pechuras y los hombros más lindos que las peñanas Se comen en marcha la espalda Si yo siempre me heido baila la mexicana No bailan pegaditos como no bailan el Trabajas No bailan suavecitos como lo hace Juana No bailan mexicano como Juana, la cubana Se mueven por aqui, se mueven por alla Durante tu mate y la cintura Pero que rica estan todas las mexicanas Cuando salen a bailar Yo sé急is en paz Es buena Comecuana la cubana, via mexicana En marcha la cubana, via mexicana Baila mexicana como la ciudadana Baila mexicana, baila mexicana Baila mexicana como Juana, cubana Pero qué bonito, que ha trabajado Con tu ingresa, con tu sube, sube, sube Y me gusta su piel, sube, sube Y cuando me voy a ser de la barra Pero qué bonito y sabroso Baila el mambo, la sube, sube Y se mueven las pezuras y los hombros 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 Que son como hermanas para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso baila del mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Pero qué bonito y sabroso baila del mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Mueven la cintura y los hombros y la lindos que las mexicanas Este es un pozo, este es un pozo, el puente de Cuba y el mundo. ¡Ah! Mami, recomo al clown, es mi mes, ahora recantado. ¡Ah! Mami, recantado. ¡Ah! Mami, recantado. ¡Esto está pegado, 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 pegado! ¡Toma la fue, José!